Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Buenas tardes amigos, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para el martes 19 de abril de 2016, estas son las noticias más relevantes a las 17.30 horas. El volante guatemalteco Marco Pablo Papa del Colorado Rapids estará de dos a cuatro semanas fuera de las canchas para recuperarse de una lesión en los ligamentos, la cual sufrió el pasado sábado en el encuentro que ganaron 2 a 1 contra los Red Bulls de Nueva York. Papa fue sustituido en el minuto 73 de ese partido, ya que sentía molestias y al hacerle un diagnóstico se le detectó la lesión en el ligamento lateral interno. Nostradamus a España, donde la continuidad del brasileño Neymar Junior en el Barcelona no está en tela de juicio, aseguró hoy el tercer vicepresidente del FC Barcelona, Jordi Mestre, quien subrayó ni se vende ni se nos ha pasado por la cabeza venderlo. La entidad sigue confiando en las buenas prestaciones que aún es capaz de proporcionar el joven futbolista, a pesar de su bajo nivel de juego en las últimas semanas. En Italia el Nápoles goleó 6 a 0 al Bolonia con un triplete del belga Dries Mertens, un doblete de Manolo Gaviadini y un tanto del español David López, y sigue soñando con poder conquistar el título. El cuadro del sur de Italia se coloca a 6 puntos de la Juventus, que juega este miércoles contra el Lazio en la continuidad de la jornada 34 de la Serie A. Y con doblete de Thomas Müller a los minutos 30 y 71, el Bayern Múnich venció este martes en el Alianza Arena al Werden Bremen y se clasificó para la final de la Copa de Alemania. El líder de la Bundesliga jugará por el título con el vencedor de la eliminatoria entre el Hertha Berlin y el Borussia Dortmund, que se disputa este miércoles en el Estadio Olímpico de la capital alemana. Y los invito a que nos sigan en Twitter, arrobatodeportes-pl.